Buenas tardes ¿Cuántas personas hay que estudiar y estudiar en la mano no estudiar o estudiar otras cosas? ¿Qué estudio? Por ahí ¿Qué estudio ahora? No estudiar ¿Solamente estudiar? No Fantástico Entonces, espero que los compañeros se organizan esta tarde en mi calle Háganle tres uva de una y cada caliza Para todo ello ¡Gracias! 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 Un, dos, tres, dos, tres, dos, tres, 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 tres. en total parece que no hay un trabajo entonces entonces antes que nada para saber que hay varios elementos en el proceso ¿cierto? pues primero tenemos el lugar no se si cuantas personas tenemos jugando, vean la mano si tampoco nada 2 esta mañana hay un reto por ese el premio es un portátil no se si lo han realizado pues para los que estén jugando en la primera pregunta les dan una una captura y básicamente toca hacer entonces para que respondan eso también hay otro otro reto pero no se si les usan con la maña es el Cucigrán y es básicamente responder unas preguntas pues al modo de un Cucigrán pero básicamente mostrarles de seguridad también también darles las gracias a varias entidades que nos son hablar con este a Parkesoft a Pulpa a Centrax que necesitó los refrigerios y a la Universidad por estar en este espacio el tema de esta charla que les conté es sobre el ejercicio de seguridad pues básicamente lo que haría un líder de seguridad pues todo lo que hablamos acá es basado en la experiencia que hemos tenido pues la verdad es esta necesitos al nacional pues vamos a hablar pues vamos a hablar sobre qué es un un CTF tipos cuál es la diferencia de algunos CTFs algunos ejemplos algunos roles y tips que se guardan pues que hay dentro de un grupo que está participando en un CTF algunos ejemplos por el compañero Yuris y Fuentes y si tienen preguntas yo les estaré pasando bien por el mes eh pues eso va a ser pues el compañero es es grado en sistemas eh Security Receptor eh el es desarrollador de él y pues es un grupo eh pues yo básicamente estoy en electricidad eh un poco paranoico eh usuario de él eh pues yo soy miembro de algunas comunidades eh pues de informática de seguridad y cosas en general y pues también soy miembro de culpa eh de y pues un Jack Contreras básicamente eso es que me gusta yo no estoy en los sistemas pero a mi me gusta ser muy curioso entonces digamos que eso es una clara fundamental para jugar en un CTF bueno entonces ¿qué es un cápsule de plata? o capturar la bandera básicamente antes eh originalmente el término viene de cuando los equipos no sé si han visto antes que se buscaba eh capturar la bandera en Jardón entonces el término viene de ahí pues básicamente es eh juegos inundados donde un equipo eh combate una combate por adquirir una bandera una bandera o algún objetivo en común y otro lo defiende eh si pues aquí las imágenes están de Jardón ¿quién no se puede dejar de Jardón? para Jardón eh pues eh information security o infosec pues como llamamos algunos es generalmente debería debería atacar un equipo que esté poniendo x servicio por ejemplo un servicio podría ser un servidor web eh siguiente eh pues esta es una imagen de un CTF que se realiza en Las Vegas en Defton y pues Defton es digamos como uno de los eventos más que hay a nivel de seguridad informática y pues no sé si alguien al final quiera decirme debe arreglar un equipito y tratemos de aprender eh pues aquí en este año básicamente están los ingenieros de seguridad de Google pues aquí está uno de los security researchers más más alcanado que había así a nivel de de la seguridad de la información ha encontrado fallos brutales en antivirus y incluso encontró que hay en antivirus que se llama SOPOS no sé si lo conocen SOPOS si no si lo conocen y el malo es porque ese antivirus no detectaba ningún malware de forma adecuada incluso lo hackeó y se aprovechó de los bugs pues eh pues eh básicamente ¿qué más puedo decir? pues estos CPUs se vuelven en ningún límite son de dos a tres días en los que yo jugaba por lo general hay algunos se quedan siete días no hay necesidad de ellas una persona de nada sin dormir sin comer o solamente de una hora o cosas para el estilo eh entonces hay dos tipos de CTFs hay uno es el llamado y conocido Jopard y básicamente es como el Wargame y el otro es el Tarkantiflens o mezclados entonces ya les vamos a contar más bueno pues básicamente el Jopard o este estilo de CTF es como el que está ahora corriendo dentro de ustedes eh se llama Huarta y pues básicamente eh se le dan preguntas eh para resolver le pueden dar a usted un archivo binario o le puede dar un reto de programación y simplemente encontrar una flaca eh si este es un ejemplo de uno de los últimos retos que yo resolví básicamente me da un string y pues uno no sabe dónde comenzar me da pistas al principio y pues es como complicado ¿cierto? si ustedes se desepinan hay muchos patrones repetidos pero entonces uno no empezaría a resolver eso pues pues por lo general si el reto es muy duro y muy complicado me van a dar pistas de las pistas que nos dieron fueron estas cuatro entonces miren el primero era dividir y vencer era tomar ese string completo de cada ese era el string y dividirlo no sé de pares pues ya tres en este caso era de a dos era básicamente eh dividir de a dos era muy bueno quizás y pasarlo a as es es pues yo lo bueno pues yo aquí no lo resolví pero no lo voy a resolver para ustedes pues la idea es que si ustedes quieren ser hacker, si quieren ser hacker, si muchas veces les den a uno, no se, que ser un hacker las calículas de hoy nos demuestran a uno que ser hacker o ser una persona pasada por la vez se hacen de 2 a 3 minutos las peliculas y eso pero eso es mentira, uno tiene que estudiar un juicio y disciplina pues básicamente, como les comentaba, pues ya abrí el archivo, no se si se metía aquí, no se si se metía aquí pues si se toma el archivo, se abre el archivo, se ve el archivo y lo dividan en Wax pues este es la URL donde esta el red, el grupo se llama 5 call, y 5 call es uno de los fans que de aquí en la parte de Colombia es uno de los club que juega con traquivos realmente brutal entonces, simplemente importo las niveles que necesito en red para sacar unos strings, URL, pues no las necesite ahí de binaski, esa es la librería, básicamente me permite a mi tomar un archivo, una cadena y si esta por ejemplo en binario, esta por la raza el tiene varios, varios usos, y entre esos hay una función que pasan los archivos de esa decimada se ve el archivo pues como lo pueden ver, el archivo se llama fear3.txt es una variable y sencillo, ¿cierto? ¿como les parece? sencillo pues esto marca todo ese sí otro ejemplo de ese tipo de pruebas es este van este texto este texto y el texto parece un texto sin bra eh dentro de las de las eh modalidades que se utilizan mucho en estos en estos retos y pues para resortearlo eh el único que me daban era que era una cifra y pues no vas eh pues no puedo decir fácil porque quizá nunca nos daba un CTF o que pero es básicamente eh tomar el mensaje total y hacer una serie de movejas por ejemplo el punto podría representarme la P la H la H y así sucesivamente es como coger todo el diccionario y tener un diccionario de mover los espacios si me van a entender ¿no? no 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 Ni sin piedra, fíjense en el humano ¿Cuántos distractores no va a llegar? Muchos Miren la red Ahora la siguiente Y nos pedían que cuál era la diferencia Y esa diferencia Era la clave Para que me llegan a puntos Otra vez, atrás ¿Cuál es la diferencia? Esta Esta es la azul Esta parte de acá Esa es la de acá Y uno buscando como loco en internet Esa es una vez un poco de errores que tenía Por lo general la contenga de esta Esta imagen pues no tenía Absolutamente nada Entonces en Google buscamos Esta imagen en Google Imagens Y en el momento Se llama a comparar Vericitamos que la palabra que estaba Donde estaba, la placa por lo general Siempre es una cadena de texto Entonces la palabra que va a traer a la barra Y uno matándose Pensando que hay que pensar Que uno solo abajo de la imagen Esas redes son todos los dos aves No tiene ni sentido Pues la cosa es que yo creo que aquí hay mucha gente En maratones Y básicamente en maratones Me parece un buen estilo De un hombre Habrá alguien En el otro Y pues al final Les voy a hacer ser muy curioso Buscar más formas De buscar los problemas Entonces las categorías Las categorías que hay en En un barbie Son las que están acá De pictógrafa Metodografía Retos coheses Como el que hay Correo ahora De programación De algo A algunos retos Entonces yo les voy a mostrar Algunas Y en el inverso Nos dan un binario Y toca analizar el binario No sé si lo han visto Hay unos que son de explotar Servicios Por lo general Son servicios que Han sido O tienen bugs Entonces uno lo que hace Es que programa Algunes que Que se aproveche Ese error O También hay Hay unos de trivia Que es básicamente Buscar O asociar Las cosas que hay Con el reto Pero a veces No tienen sentido En los retos O en el caso Yo sé que uno Puede ser muy bueno En todo Pero si A uno le gusta Algo Tiene que ser persistente Entonces uno puede Llegar a ser Una persona De Conocimiento General O Más A fondo Más especialista En algo Pero en mi caso Me gusta Inversa Porque yo soy Ejército Y todo lo sé Eh También hay Algunos retos De Sobreseguridad móvil De tomar Imagens De antroidos Oídos Y Tentra Y También Hay análisis De red Y Este Tecnografía Pues Aquí pueden ver Un pantallazo De lo que fue Uno de los Mejores De 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 Tienen que jugar Algunos clasificatorios Y para jugar Eso Pues Tienen que pasar Como una primera ronda Para descoberar Algo como lo que se hacen En los maratones Juegan a nivel colombiano O después a nivel latinoamericano Y Ya ganan A muchos ya Contratos En todos los países Pues aquí hay Algunas 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 categorías Binarios Análisis De Paquetes Escriptografía De Pauni Pues Es Es Este es otro Otro CTF Este Este Es el Un Que yo creo Que Ocupa Persona De Bogotá Y Básicamente Aquí se puede Ver Pues Estas personas Que están acá Haciendo Lo que no les Queden Y Son muy buenos Programando Haciendo O Así Son muy buenos Con las Computadoras Y Por lo General Pues Son Estas personas Que están En Estas Estadas Quizás Algún Día Algún Día Un Equipo Que Pueda Ser Allá Y Pues Como les Comentaron Ese Era Uno De Dos Tipos Comunistas De Hay Otros Tipos Que Suben Tiempo Real Es Más Podemos Estar Más O menos 50 Personas Acá Y Otros Grupos 25 25 Y Decir Yo Voy a Matar Ser Mi Voz Acá Y Estas Personas Matar Ser Mi Voz Acá Pues Simplemente Es empezar A analizar Cómo está La conformada En donde Yo estoy Conectado Y Algunas veces Cada equipo Tiene Una imagen Con una Máquina Virtual Pues Es una Máquina Virtual Como Virtual Watch Vivo O Puede Ser Que Cada equipo Tiene que Proteger Sus Servicios Es Como Estar Ataque Y Defensa Pues Usted Tiene Tiempo Hay Algunos Algunos CDFs Y Usted Tiene Tiempo De Analizar Esa Imagen La Imagen Que De Con La Que Van Atacar Y La Que Se Va De V Usted Puede Parchar O Aceptar Desarmar Este Es Desde Poquitito Estos Los Canones De Pa' Olar Pero Nadie Quise Olar Bueno Si 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 Muy Complicado Pero Entonces Básicamente Nos Dejamos Un Ejemplo Para Modular Y Pro En Pro Somos Cubadores En La Máquina Multidado Nosotros Usamos Un ABP Y Nos Colentamos Para Contra los equipos este es el esquema de la red de la infraestructura hay una parte donde está el staff que es una de las personas que realizan cómo se les habla de ese tipo real y y nada pues duro te damos mamá entonces era algo más de chistoso porque me había una opción y pues cuando usted tenía los servicios arriba o cuando usted tenía cuando usted tenía los servicios abajo usted veía esos servicios el banco se los robaron la hidroeléctrica que era otro servicio estaba botando chispas el tren no se volvía y el tren se volvía el tren se volvía ya se ha llegado se sentió súper fuerte y pues ya esta es como la imagen de los servicios cuando un equipo asegura su red y no tiene problemas con nosotros acá entre las otras redes pues este es como un escala de pues el scoreboard de SCPF pues los tres equipos fueron estos tres y por ejemplo cada equipo su máquina o su máquina virtual tenía unos servicios arriba los que decían tú eran porque estaban arriba y otras personas podrían escalar en la red e encontrarlos habían otros que decían dar o bloquen los bloquenes porque se habían metido a alguien ahí esto es una captura de pues una captura de mi máquina pues la es como la imagen virtual ehh es de la materia de 64 bits y mal muy mal bueno 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 el sistema de puntuación depende si es del tipo parqueño lo único que ustedes necesitan es encontrar una bandera o una o una una cadena de texto ehh y pues lo que hacen ellos es comparar comparar esas banderas que se ven en el sistema de puntuación con otra si esa cadena coincide usted obtiene puntos y cuando el CTF es en tiempo real cada máquina tiene instalado un script que cada ciertos milisegundos o cada ciertos segundos se conecta con la máquina del del staff de los contenidos organizados y y envían el estado en que están los servicios si están caídos si están arriba ehh estas son algunas de las imágenes que se muestran en los scoreboards y pues no se pueden mirar acá que las personas que están cumpliendo son las esas personas de marito y pues no es lo bueno porque no pueden verlos a través de tiempo real de máquina contra máquina esto es otro CTF de Deathpoint esto fue como desde 2009 pues esto fue esto fue en tiempo real dentro de Deathpoint en las ventas pues este es el CTF es a campus par yo no se si ustedes venían que aquí Luis quedó el tercero Daniel que es de ZipoCol quedó el primero no es RootCode RootCodes quedó el segundo es por acá como octavo y así sucesivamente pues por lo general los CTF son siempre mudados de más o menos ocho personas ocho personas y porque no son los discapados definitivamente uno no es muy bueno en todo uno es bueno solamente en algunas cosas pero siempre hay alguien que no lo en otras cosas que uno entonces siempre se vuelve a ocho personas eh las competencias son equipos contra equipos eh por una idea son personas que tienen habilidades o pues con programación personas que están en estudiando ingeniería de sistemas o o ingeniería ética pues no quiere decir que por ejemplo las personas que estudien no se peluquería o pueden participar en el CTF cualquiera cualquiera puede participar eh 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 son jugados preguntamente o localmente eh las pelas cuando son rondas de calificación por lo general siempre siempre se juega de forma abierta de forma abierta cualquier persona o puede escribirse y jugar y lo normal es que en la fase final eh se juega local las máquinas son locales lo que se hace en las marcas eh bueno cada base tiene sus diferentes reglas crear un RPE el tamaño del equipo puede ser limitado a 6 eh la bañación de las max puede ser diferente entre todos los elementos bueno bueno pues yo no sé hice esto hice estos cuatro estos cuatro puntitos que a mí me parecen como esenciales que debemos saber para ayudar para jugar un CTF o una competencia de este tipo debe ser por lo menos programar lenguajes descriptivos cosas que se pueden hacer resolver cosas rápido Python Bash PowerShell pues pueden haber más herramientas sistemas operativos diferentes eh emondadores hay veces que usted necesita correr código en su propia máquina imagínese que es eso entró el llamo corriendo en su propia máquina no entonces por eso emondadores son muy esenciales estar informado durante los desafíos y competencias por lo general va a estar utilizando mucho Twitter y los cierres es como en el caso de este evento pero puede ser cualquier tipo de red social eh el tamaño del equipo es al menos de seis personas con diferentes habilidades y aquí es donde viene digamos de que usted sea exitoso o no ganando un CTF siempre hay una persona que es el líder coordinando a todos siempre hay una persona que se encarga de administrar la red de estar pendiente de qué es lo que pasa dentro de la red dentro de lo que es un pues un sistema que viene está pendiente de los servicios eh un regreso para explotar las máquinas de los otros un programador bueno bueno pues yo digo que jugar CTF ahorita la habilidad de perspectiva de cualquier cosa sobre todo porque usted se vuelve más crítico en todo en toda su vida usted no ve las cosas como las ve una persona normal siempre busca siempre busca quiebre a todos así como los abogados buscan tumbar echar la ley echar la trampa y disfrutar disfrutar ese caos a la que ha puesto yo creo que es vital bueno pues que necesita ser para ser una persona que trabaja en seguridad informática jugar CTFs jugar CTFs y eso implica ser una persona creativa curiosa persistencia persistencia y persistencia si usted no es persistente en lo que hace siempre pues siendo persistente se alcanza cualquier objetivo y no hace CTFs y todo eso lo que tiene más o menos que saber pues muchos de los crackers o crackers me lo van a llamar saben estas cosas saben lo que hacen pero es porque son persistentes y creativos y esto es una experiencia no con una experiencia muestra muestra que de 1 a 4 minutos ya vamos a ver y muestra que vamos a ver y muestra eh leemos los niños leemos leemos entonces gracias 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 haces gracias gracias y es de lo más básico, lo vamos avanzando. La idea es que uno está aprendiendo y uno va avanzando en el juego, digamos que cambia. La cuadrita es un poco lenta, tiene que tener paciencia. Dice, hay que listar los DNS de security.org, a ver si ya tiene complicada, hay cuáles son los los DNS, es lo mismo. Tengo aquí con las otras consolas que lo sabe todo. Está diciendo que los servidores DNS, los DNS tienen un registro que se llama el DNS de security es un dominio, menos p-type ns, siendo que me traiga sus registros y el DNS uno es este y este es el otro. Cuando este falla, responde este otro dominio. Si todos los que no sepan, en internet antes todo eran direcciones IP. Y ahora, pues para que puedan visitar las personas, inventamos los dominios. Bueno. Un saludo. Un saludo. Ya, estoy en zona con el compañero. Ah, me empecé con el compañero. Dice, entonces, aquí vamos a meter estos dominios en este sistema. Un saludo. Ahora, aquí también Bien, se ha funcionado Listo, eso fue el hacker Tenemos más o menos 10 puntos Hemos ido avanzando Como nos ha aprendido hoy Seguimos Entonces, puede ver como muy sencillo Pero uno arranca así aprendiendo Por lo más básico El tercero Bueno, este como lo saca ¿Cómo sacó este? La versión del PSL que está corriendo es el servidor ¿Será que hago un escaneo? Ya no hay más avanzado No, no hay más avanzado Sacamos aquí una herramienta que se llama Firehawk Desde programación Y la versión del PSL Listo Ahí arrancó ¿Cuál es la administración? Se tiene una parte donde está la red Vamos a hacer otra petición Para que no le despegue Ya estamos dando las peticiones Que se nos envió en kilómetros del trayecto Perfectamente un código Lo que se ve De esas Más o menos ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? Si yo veo acá Aquí dice la versión del PHP Y por aquí En alguna parte Me dijeron que he decidido Saber si el PHP Entonces ellos me están pidiendo Hasta acá Entonces estas son las mierdas del protocolo Cuando está llame la información Y le está haciendo los cosas a la página Los Gets De los siglos de programación Y lo que está haciendo Esclarece esto Cuando le está contestando En el protocolo del PHP Este pedazo Es lo que me están pidiendo allá Le damos la notación Que dice acá Le damos que nos dé la versión así PHP es LAS Simplemente tenemos aquí Y lo colocamos Y le damos un diario Otro día Podemos escanear el puerto Y muchos Con el programa Traen unos plugins Para decir Que versión de Apache Y PHP Tienen el servidor Y miren que aquí ganamos 15 puntos Ah que maravilloso Entonces seguimos Seguimos avanzando Hagamos un último Esto es el 15 De maravilloso Por ahí ¿Conclo este? Este es muy interesante ¿Qué es el que llamas? ¿Qué es el que llamas? ¿Qué es el que llamas? Básicamente ¿Qué me están pidiendo? ¿Qué están diciendo? ¿Qué le diga? ¿Cuál es el culpa? ¿De dónde está apartado El sitio web? ¿Ay? ¿Cómo lo es? Estoy yo Yo simplemente le digo esto ¿Qué es esto en internet? En ese momento No sé qué es Y aquí lo busco Y aquí me aparece Un artículo de Guasco Guasco Son unas personas que Hacen el content De vulnerabilidades web Ellos tienen una metodología Para hacer desacortes seguros Y traen una serie De niveles también Para formar un seguro Algo que se llama Exapro Y lo van a buscar Y lo van a buscar Entonces aquí me dicen ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el patrón? Y por aquí Hay una muerta Que dicen ¿Cómo encontrar? ¿Qué es el servidor? Aquí se la pagan Ejemplo Se la pagan Y aquí me llama Y aquí luego Y aquí luego En esta variable Se llama Pace Les están metiendo Estas llaves Entonces yo simplemente Llego aquí Y mágicamente Yo ya me leí Yo el artículo Ya pues Como leí Ya tengo la lógica Pero si ya lo leen Digan Ah, el ejemplo aquí Está aquí Así Y aquí le agrego Los corchetes Que me vengo aquí Y yo Eh, comparemos A ver, aquí también hay algo así En Pace Disigual a uno Porque en el momento No se ve Que se activa Que pase Pues ¿Qué salieron? Listo Vamos a ver Que sale En el servidor alentico Y me dice Oigan Pagé Abrí el director Y me dice Que El pat Del archivo Es esto Opt LAM HT2 Challenge Innes .psp Entonces yo creería Que el pat Sería este aquí Si no No lo podemos Es un pedacito Y aquí Ese pedacito Es un pedacito Que es el pat No se ha guardado El sitio web Y el bot Ligo Submira Ah, que maravilla Vamos a ver Ay Ojo Nos estamos Tendiendo Los superhackers Vamos a ver Que es una Buena La vida Es Buen pat Discloso Listo Más de Más de Otro Ya no es Los básicos Y nos fuimos A los de Por eso Por eso No por el ser Entonces ¿Qué vamos a hacer? Primero Vamos a tener que Esta es la Posificación Creo que está Aquí Se llama Quaixa Para mí Entonces Para mí Está Venga Venga Aquí Y simplemente Voy a los de 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 Muy bien La autenticación La autenticación La autenticación Nombres de usuarios Que pasa por ahí Y por aquí Y por aquí Y por aquí Y por aquí Corazón Gracias. 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 conozcan y en una librería que no encuentro el secreto es este sombrero básicamente, yo estaba entrando a este protocolo, él tiene dos opciones una de aquí, que es el PTP que es lo que está retornando de lo que hace pero él estaba viendo ese mensaje dentro entonces hay otro que se llama FTP y los datos que son los datos que van por dentro pero... eso no es lo que me están pidiendo no me están pidiendo ese usuario y la contraseña no tenemos un contrato eso es otra cosa eso es lo que va dentro del mensaje no me están pidiendo ese contrato no me están pidiendo lo que vinieron cuando se conectó no me están pidiendo eso eso es lo que trae eso es lo que trae el cuenta así que el punto de vista no se lo hago yo lo hago aquí como un día eso es lo que tiene que encontrar aquí hay una descripción ah pero aquí sí, es una descripción exitosa se lo usó el usuario de Sandy aquí le dio el password se conectó el puerto le vistió las cosas y le mandó este archivo entonces aquí lo copiamos aquí sí y por acá nos copiamos este password y lo tenemos aquí y lo tenemos aquí y teniendo fe en que no nos va a dar y la página está súper rápida y efectivamente ese es los datos que están pidiendo que están pidiendo porque pueden ver lo que está pasando dentro del protocolo porque aquí todos los datos no se están mandando cifrados el HTTP normal en nuestra página si lo ven aquí está mandando por HTTP las comunidades por HTTP se van cifradas entonces si yo capturo el tráfico de cualquier persona que esté manejando por HTTP y hay un formular de logueo yo podría ver lo que mandó por el formular de logueo entonces es bien complicado cuando pueden hacer ataques lastimosamente en red el protocolo IPv4 lo que fue más diseñado y tiene un ataque que se llama MindHomberNMD y es que yo puedo hacerme pasar por la puerta de enlace de internet y que el equipo pase por mi y si el tráfico no está cifrado yo capturo todo el tráfico y puedo ver lo que está no cifrado y puedo ir a sacar para todos los cuerpos y la página ni manera cifrada entonces básicamente lo que les quería dar para que empiecen a robar la página que tiene con los niveles muy sencillos ahí van avanzando también la parte de documentación y muchas gracias quiero la charla pues antes de que pues nos vamos a ver que está cruzado si pues como les dije lo más importante es que el CTF es estar muy informado pues yo hice un script en el Python y es de algo rápido en los principios pues si quieres descargar el código es algo muy complicado pero digamos que me diría que había propuesto estar informado en el CTF y ser dos patrones dos patrones para buscar el tweet ¿cierto? ¿cierto? nos vamos a usar los patrones en este caso estos tweets son en tiempo real entonces lo que podría hacer es llevar todos los tweets a un archivo o un blog y revisar después cuáles son las pistas que me podría hacerle. En este caso no sé si miren el último tuit. Dice que fue a las 16-18 y ahí dice que graban.